Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados, hace unas semanas algunos de ustedes se ofendieron porque deseábamos que la ley tuviera espinas para que al menos les doliera. Dijeron que era una grosería y una falta de respeto. Lo que a mí se me hace una falta de respeto es que ustedes pretendan desaparecer siete órganos autónomos de un plumazo. El IMCO, la OCDE, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se han opuesto a eliminarlos y por el contrario recomiendan que los organismos gocen de un conjunto de garantías institucionales, garantías presupuestarias y garantías de gestión y de decisión. Dicen ustedes que los organismos autónomos no funcionan, pero según datos de información pública disponible, la COFE se ha gestionado cuatro mil 339 concentraciones, ha recibido mil 282 denuncias por conductas anticompetitivas y han iniciado 355 investigaciones de oficio por sancionar prácticas monopólicas. A diferencia de este gobierno que no sabe generar un solo peso, la COFE se ha generado beneficios económicos por más de 36 mil 195 millones de pesos, lo que representa 5.3 veces más que su presupuesto asignado. Durante este sexenio, el beneficio económico de la COFE se ha generado lo que ha generado asciende a 13 mil 828 millones de pesos, es decir, durante este sexenio la COFE se les ha regresado a los mexicanos 7.5 millones de pesos diarios a la sociedad. Hablemos ahora del IFT, ya que gracias a él el agente económico preponderante en telefonía fija, redujo su monopolio del 70 por ciento a sólo el 40 por ciento en el año 2023. En banda ancha fija, el IFT logró que el grado de concentración en el mercado bajara un 53 por ciento, fomentando la participación de nuevas empresas y permitiendo mejores precios a las y a los usuarios. Sobre todo la COFE se y el IFT son las dos columnas estratégicas que sostienen el Tratado de Libre Comercio, donde claramente se establece que deben ser organismos autónomos plenos. Al quitar estas dos columnas, ponemos en riesgo relaciones internacionales y perjudicamos a productores mexicanos. En conclusión, esta iniciativa podría tener mayoría, pero nunca tendrán la razón. Deseo de todo corazón que la presidenta Claudia Sheinbaum reflexione su decisión y más aún con respecto a la COFESE y a la IFT, y no por mí, no por el PAN, sino por el bien de México. Y espero que les va a llegar esa señal en un momento, porque si no se puede romper el Tratado de Libre Comercio, que sería perjudicial para todos los mexicanos. Y esperemos que bajen la línea y recapaciten. Es cuanto.